Tras el aumento de la unidad de medida y actualización, los impuestos y multas también han registrado un aumento significativo al bolsillo de los saltillenses. Si usted no recordaba las multas que actualmente se manejan en la capital covilense hacia los automovilistas, aquí se las recordamos. La más elevada es por conducir en estado de ebriedad completo, siendo 21,714 pesos los que deberá pagar al ser detenido por las autoridades. Mientras que conducir en estado de ebriedad incompleto, 10,857 pesos. Estacionarse en la ciclovía o en un lugar de discapacitados le llevará una deuda a su bolsillo de 5,428,50 centavos. Así que ahora piense dos veces si desea pasar un rojo o cometer alguna otra infracción a bordo de su automóvil. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodar.